Aparte de esas raíces que vemos también en nuestra ancestralidad, son también esas raíces que salen de nuestro cabello. ¿Cómo vamos a ir también abrazando esas raíces? Afro-Boma nace de la necesidad de acercarnos, de acompañarnos, que Afro-Boma pueda incluir tanto mujeres blancas, mujeres negras, mujeres crespas, listas, y que cerremos esa brecha que hay en las negras acá y en las blancas acá, sino que podamos estar juntas y luchando juntas por esto que nos evoca que es nuestro cabello natural y es empoderar nuestras raíces y es abrazarnos y poder acercarnos. Esa es la iniciativa de Afro-Boma. Que rompamos los estereotipos y que nos amemos, que nos aceptemos, que nos miremos al espejo y al espejo y nos demos cuenta lo valioso, lo importante, lo que, en esencia, lo que somos, ¿sí? Y que hagamos oídos sordos a lo que hemos escuchado toda la vida. Que el negro es feo, que el negro es malo, que, o sea, todas esas cosas empezar a romper con eso desde la mente y desde el corazón. Afro-Boma crea el encuentro de afro-crespudas precisamente para cerrar un poquito la brecha de decir encuentro de afros o encuentro de crespas, sino hacer un encuentro afro-crespudas donde todas se sientan incluidas, todas se sientan identificadas y todas se sientan abrazadas, ¿sí? Entonces esa es la iniciativa del encuentro afro-crespudas. Y poder tener un encuentro también con nosotras mismas porque vamos a tener un espacio bonito donde nos vamos a poder mirar al espejo y nos vamos a poder comprometer con nosotras mismas, a amarlos, a aceptarlos y a verlos con los ojos de la perfección. Ninguna esmeralda es igual, ninguna piedra preciosa es igual. Entonces cada hombre, cada mujer tenemos eso. Somos únicos e irrepetibles.